La leyenda cuenta que el Leaterface se estaba masturbando cuando se le cayó su motosierra encima de su polla y se la cortó, muy enojado, salió con su motosierra y dijo que si él no tenía polla, nadie iba a tener polla, y empezó a cortar pollas a lo loco.